Señores, escuchen esto, Salud Pública y el Colegio Médico de Veterinarios en Santiago niegan casos de rabia humana en esa provincia, catalogan como un malentendido la información que circuló la tarde de ayer en algunos medios de comunicación sobre la detección del virus en personas. Jenny Acevedo está en directo desde la zona, nos da todos los detalles a esta información. Adelante, Jenny, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Desde Salud Pública se informó que en Santiago no se registran casos de rabia desde hace cinco años cuando se reportó un caso en el sector de Gurabo. Adalberto Peña, director del Área 1 de Salud Pública, indicó que en los últimos días se registraron tres casos de rabia en perros y gatos en el municipio de Puñal, el distrito municipal de Hato del Yaque. Los animales que salieron, por supuesto, se diagnosticaron que sí tenían rabia, pero esos animales no han mordido a nadie. De su lado, el presidente de la región al norte del Colegio Dominicano de Veterinarios, Selvin Díaz, catalogó como un malentendido la información que circuló en algunos medios al tiempo que confirmó que se ha detectado rabia animal en Santiago y Puerto Plata. Debemos aclarar que ha habido un error que está en la información y no tenemos casos en los últimos años de rabia humana. Sí tenemos casos de animales domésticos, perros y gatos, que como sabemos la rabia es una enfermedad endémica, o sea, que aparece o que convive con nosotros. Entonces eso mueve a una alerta. Con un solo paciente o un solo animalito que tenga rabia, ya se declara como un foco. Ambos profesionales fueron reiterativos en la necesidad de vacunar los animales domésticos, en especial perros y gatos, contra el virus de la rabia, pues se trata de una enfermedad mortal. Es toda la información por el momento. Retorno al estudio. Gracias, Jenny Acevedo, por este reporte desde Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!